¡Ja! Podríamos deshacernos de esta pared y poner un soporte perfecto por aquí. ¡Oh! ¡O aquí! En lugar de esa estantería. ¡Ja, ja! ¡Sammy, basta! ¿Pero qué te pasa? ¡Ah! ¡Hola, Susan! ¿Recuerdas que me dijiste que no podemos tener peces porque no hay lugar para un acuario? Pues entonces se me ocurrió un plan. Si rompemos esta pared y... ¡Basta! ¡Silencio, Sammy! ¡Espera un momento! ¡No vamos a romper nada! ¡Pero, Sue! ¡Los peces son tan bonitos! El muro tampoco está mal. Si tanto lo quieres, puedo enseñarte a hacer un acuario temporal. ¿Por qué temporal? ¡Ah! Porque nos lo vamos a comer. Muy bien. ¿Sammy? ¡Aquí estoy, Sue! ¿Dónde está la pecera? Aún no está en ninguna parte, pero vamos a hacer un maravilloso pastel de gelatina con un acuario adentro. ¡Hola, chicos! ¡Wow! ¡Me muero por probarlo! Espera un poco y nuestro pastel te animará. ¡Ay! ¡Está bien! Chicos, pueden usar su receta favorita de pastel de chocolate o simplemente tomar una mezcla de pastel de caja. Parece que cocinar es una especie de meditación para ti, ¿verdad, Sue? De hecho, sí, Sam. Es como crear una obra de arte realmente deliciosa en paz y tranquilidad y sin pensar en nada más. ¡Aquí vamos! ¡Una capa más! ¡Ay! ¡Miren esto, chicos! Si queremos ver los peces en el agua, debemos usar mucha gelatina. ¡No olviden asegurar todo! ¡No debe haber fugas! ¡Tienes razón, Sammy! ¡Aquí vamos! ¡Impresionante! Ahora todo está seguro y suficientemente alto. ¡Entonces el Chef Sam está listo para trabajar! ¿Ah, en serio? ¿Sabes cómo convertir esto en un Moves? ¡Primero vamos a añadir un poco de colorante para alimentos verdes! ¡Ah, esa es una gran idea! ¡Pop, pop! ¡Ahora simplemente tenemos que batir la mezcla! ¡Así es, Sammy! Chicos, esta es una mezcla de leche, gelatina, azúcar y vainilla, que calentamos y luego enfriamos un poco. Al batirla, se vuelve realmente esponjosa. ¡Tírale a un adulto que les ayude con la batidora, chicos! Y así es como se debe ver nuestro Moves en esta fase. Después, cuajará un poco y no estará tan líquido. Así es como hay que hacerlo, con cuidado. Sue, ¿puedes encargarte de todo sin mí por un rato? Necesito una siesta. Solo si es una siesta pequeña, dormilón. Y mientras Sammy no está, vamos a hacer una gelatina de mar. Creo que tenemos suficiente tiempo para esto. Vertemos el polvo de grenetina en agua caliente y luego hay que mezclar, mezclar, mezclar muy bien. Así, hasta que el polvo esté completamente disuelto. Perfecto. Y por supuesto, vamos a necesitar un poco de colorante para alimentos porque el agua del acuario suele ser algo verdosa. Impresionante. Ahora lo removemos una vez más. Sue, ya estuve revisando y creo que está listo. Ah, Sammy, no esperaba verte por aquí. ¿Dormiste bien? No pude dormirme. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien aquí. No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí. Probablemente hubieras rehecho algunos pasos. Ay, miren a este arrogante slime. Es importante empezar con una capa fina para poder poner peces koi y decoraciones encima. Tenemos que dejar el pastel en la nevera para que cuaje un poco. Quédense aquí, chicos. ¡Ajá! No esperaban verme aquí, ¿verdad? No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Gracias. He visto el proceso de elaboración de la gelatina y mira, yo también hice un poco, pero usé leche en vez de agua. Ah, cuando alguien hace decoraciones, Sammy siempre está cerca. ¿Pero qué será? ¿Qué decoración es fácil de encontrar en todos los acuarios? Déjame pensar. Ah, ya sé. Piedritas. Me gustan mucho las adivinanzas. Quiero que nuestras piedritas sean como de mármol. ¿Qué necesitamos para eso? Primero la gelatina líquida, así. Y el siguiente paso es el chocolate con leche. ¡Ay, maravilloso! ¡Ya sé! Y luego chocolate negro. ¡Bingo, Sammy! ¡Pop! No me digas que tenemos que ponerlo en la nevera otra vez. No tengo tiempo para eso. Bien, señor impaciente. ¡Wash! Veamos. Todo listo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Me perdí de todo? ¿Cómo? Ah, chicos, qué maravillosas piedritas tenemos aquí. Qué bonitas. No es nada personal, pero no creo que se vean muy realistas. Ay, eres tan difícil de complacer. ¿Qué es esto? ¿Es agradable y cálido? ¿Y este qué? ¡Ah! ¡Está frío! Ahora vamos a sumergirlas. Es simple. El agua caliente ayuda a suavizar los bordes. Y el agua fría ayuda a fijarlos. Ahora son lo suficientemente realistas para ti. Chicos, miren estas piedritas. Se ven geniales, ¿verdad? Sí, hiciste un gran trabajo, Susie. Muchas gracias, Sammy. ¿Y qué opinas de las mías? ¡Guau! ¿Cuándo te las arreglaste para hacerlas? Soy un profesional después de todo. ¿Están listos para los peces, chicos? Su, acabo de investigar. Los peces Koi tienen algunas manchas en la espalda. No hay problema. Podemos pintarlos fácilmente. Me encantan las decoraciones. Y a mí me encanta cuando tú eres tan útil. Así, chicos. Con cuidado. Su, ¿no crees que nuestro acuario estará un poco vacío con solo peces y piedritas? Parece que falta algo. Ay, ¿tienes alguna idea de qué es? ¿Qué tal un poco de algas? No hay acuario sin ellas. Hmm, ¿dónde están mis pequeños contenedores? ¿Te refieres a estos? Ah, sí, gracias. ¿Qué hiciste? Ahora solo son dos trozos de gelatina. ¿Y qué pasó con las algas? Sammy, no te asustes. ¡Chop! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ay, mi tibidabo! Creo que no me siento bien. Ay, Sammy, eres el rey del drama. Pero una inyección lo puede arreglar todo. Me siento mucho mejor ahora, gracias. Entendido y anotado. Mientras lo calmaba, la gelatina se asentó. Chicos, pídanle a un adulto que los ayude mientras trabajan con la jeringa. Puede estar muy afilada. ¿Puedo probar esto también? Por supuesto, Sammy. Pero ten mucho cuidado. ¡Ah! Su, es un desastre. ¿Y ahora qué pasa, Sammy? ¡Es imposible sacar la gelatina! ¿Seguro que ya intentaste todo? ¡Mira! ¡No! ¡Funciona! ¡Ay, qué pena! No sé qué hacer para ayudarte. Si tan solo hubiera una manera. ¿Pop? ¡Wow! ¡Sí! Y no me habías dicho. ¿Quieres probar? ¿Si me ayudas? Claro, Sammy. Es hora de ensamblar nuestro pastel. Primero vamos a verter un poco de gelatina de fruta transparente. Aquí vamos. Y antes de que cuaje, podemos colocar todos los detalles. ¡No te olvides de las algas! No hay manera. Y esta va aquí. Y otra más por acá. ¡Y el pescado, Sue! ¡Ah, claro, Sammy! ¡Aquí vienen! ¡Genial! Ahora debemos esperar porque la primera capa tiene que cuajar o si no, no van a flotar los adornos. ¿Y por qué no aceleramos el tiempo? Y el último paso. Tenemos que volver a vaciar un poco de gelatina transparente por encima. ¡Pongan atención! ¡Asegúrense de cubrir todos los adornos así! ¡Genial! ¡No quiero esperar otra vez! ¡Por favor, Sue! Muy bien, Sammy. Vamos a usar algo de magia esta vez. Eso está mejor. Es un buen truco, Sue. Pero tenemos que comprobar una cosita. ¡Ah! La altura es perfecta. Y las algas se ven muy bien bajo el agua. Chicos, nuestro pastel está casi listo. Vamos a quitar todo lo que ya no necesitemos. Vamos a buscar algunas herramientas para eso. ¡Wish! Jeje, Sue sí se sorprenderá. ¡Wow! Creo que cayeron unas hojas por aquí. Ahora vamos a quitar la protección de plástico con cuidado con un mondadientes. Y vamos a sacar el pastel. Y mientras Sue está ocupada, presionen me gusta. Estamos en la recta final, chicos. Tengan mucho cuidado. Solo nos queda decorar los bordes. ¡Ja! Estoy listo para una prueba de sabor. Creo que primero tenemos que preparar un poco de té. Y ustedes, chicos, pueden ver nuestro pastel de acuario una vez más. ¡Guau! ¡Es una pena cortar esta belleza! Solo hay que ver todos estos detalles. ¿Cambiaste de opinión? ¿No nos lo vamos a comer? ¡Claro que sí! ¡Es un acuario temporal! Aquí vamos. Cuidado con el cuchillo, chicos. Parece que estás cortando el agua. ¿No lo crees, Susie? Este pedazo se ve impresionante. ¡Guau! ¡Tan hermoso! ¿Puedo tener uno también? Claro, pero primero tenemos que traer las cucharas y decir adiós a nuestros espectadores. ¡Adiós, chicos! ¡Ay, Sammy! Gracias por estar con nosotros, chicos. Suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Muy bien! Pongo esto aquí. Y ahora tengo que ir. ¡Hola, Sammy! ¿Qué pasó? ¡Me asustaste, Roger! ¡Habla más bonito! ¡Ay, perdón! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Estoy preparándome para nuestro programa de cocina. ¡Que ya se terminó! ¡Para nada! ¡No! ¡Sí lo recordé! ¡Claro! ¡Programa de cocina! ¡No! 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 Gracias. 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 ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Mira los colores! ¡Ya quiero probar las paletas heladas! ¡Y aquí está el último toque! ¡Se ve divertido! Espolvoreamos aquí y distribuimos cuidadosamente para que no queden espacios. ¡Aquí vamos! ¡Uh! Creo que al fin terminamos. ¿Eh? ¡Pero no son paletas heladas, Rog! ¡Ni siquiera están frías! Digo, terminamos con las chispitas. ¡Ahora vamos a meterlas al congelador! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dentro del congelador! ¡Nos vemos en un rato! ¡Aquí vienen las paletas heladas! ¡Apresúrate, Roger! ¡No puedo esperar! ¡Necesito probarlas! ¡Ten paciencia! ¡Ya casi terminamos! ¡Ahora saquemos los ositos muy cuidadosamente para que no se rompan! ¡Eso es! ¡Tarán! ¡Se ven muy bonitos y deliciosos! ¡Y ahora el oso estrella! ¡Mi favorito! ¡Con cuidado! ¡Y ahí está nuestro oso estrella! ¡Ya se están derritiendo! ¡Hay que comer los osos lo antes posible! ¡Rápido! ¡Busquemos el resto de los osos! ¡Guau! ¡Esas chispitas se ven genial! ¡Ay! ¡No puedo soportar más! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Muy bien! ¡El que sigue! ¡Puedo probar algo, Roger! ¡Por favor! ¡Seguro, Sammy! ¡Aquí tienes! ¡Espera! ¡Al menos guárdame uno también a mí! ¡Ay! ¡Estoy lleno! ¡No necesito más paletas heladas, Roger! ¡A la orden, Sammy! ¿Qué te parece esto? ¡Santos waffles! ¡Estos huevos son más grandes que yo! ¡Espera! ¡Son para la receta! ¡Au! ¡Deja de morderme! ¡Estos son mis huevos ahora! ¡Lo siento! ¡Este episodio terminó! ¡Pero, Sammy! ¡Aléjate! ¡No se preocupen, mis preciosos! ¡Los protegeré! ¿Estás seguro? ¡Ven aquí, pequeño! ¡Y mientras Sammy está ocupado, podemos empezar a hacer la paleta helada! ¡Este huevo hará una gran paleta helada! ¡Vamos a abrirlo! ¡Así! ¡Guau! ¡Ahora hay que romperlo en pequeños pedazos! ¡Háganlo que yo! ¡Genial! ¡Ahora repetimos con los otros huevos! ¡Terminamos! ¡Hola, Sammy! ¡Hola, Roger! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Oye, ven aquí! ¡Sammy, tranquilo! ¡Está bien! ¡Es para tu paleta helada! ¡Está bien! ¡Te dejaré ir, pero compórtate! ¡Ah! ¡Slime malo! ¡Muy bien! ¡Hora de derretir el chocolate! ¡Vamos! ¡Listo! ¡El chocolate ya está derretido y listo para servir! ¡Ah! ¡No rompiste mis huevos, amigo! ¡Sammy, basta! ¡Sé que eres tú! ¡Lo siento, Roger! Creo que mi enojo ya se fue. ¡Gracias a Sam tenemos un molde! ¡Ahora vamos a vertir el chocolate en él! ¡Eso es todo! ¡Solo no derramen chocolate en la mesa! ¡No podemos darnos el lujo de perder ni una gota! ¡Y ahora esparcimos el chocolate por todo el molde con una cuchara! ¡No olvidemos los lados de nuestro molde! ¡Son importantes! ¡Extendemos cuidadosa y lentamente! ¡Ahora agregamos el ingrediente más importante! ¡¿Saben qué es? ¡Es helado! ¡Vamos a servir el helado con esta cuchara especial! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y ahora pongamos el helado en el chocolate derretido! ¡No puedo detenerme con una sola cucharada! ¡Aquí vamos! ¿Eh? ¿Cuándo estará listo? ¡Tengo mucha hambre! ¡Pronto, Sammy! ¡Solo aguanta un poco más! ¡Hay que esparcir el helado uniformemente en el molde! ¡Así! ¡Y también en las orejas del oso! ¡Y es hora de poner unas nueces! ¡Ay ya! ¡Prepárense! ¡Eso es! ¿Nueces? ¡No, más bien como chispitas de nueces! ¡Auch! ¡Ay, cálmate, Roch! ¡Oye, mi sombrero! ¡Auch! ¿La última? ¡Sí, finalmente! Y ahora, para la paleta helada, espolvoreamos nuestras nueces picadas sobre el molde. ¡No se preocupen! ¡No serán muchas! Y para terminar, ponemos el resto del chocolate derretido. ¡Qué rico! Bueno, llámame cuando la paleta helada esté lista, Roch. Pues ya, la paleta helada gigante de oso está lista. ¡Ay, por fin! ¡Acabo de encontrar el palito perfecto para nuestra paleta helada! ¡Gracias, Sammy! Usamos esta tabla de cortar para sacar nuestro oso del molde. ¡Así que comencemos! Con mucho cuidado, hay que intentar no romper el chocolate o derretir el helado. ¡Wow, genial! ¡Esto es espectacular! ¡Ahora vamos a poner el palito de paleta! ¡Espero que funcione! ¡Y está listo! ¡Miren nuestra paleta de osote! ¡Ay, estoy tan hambriento! ¡Dámelo ahora, por favor! ¡No, espera! ¿Y yo qué? ¡Sam, no se vale! ¡Yo también quiero paleta! ¡Eh, guardé algo para ti, así que no te preocupes! ¿A esto le llamas algo? Bueno, pues algo es algo. Pues no, no quedó nada mal. Pero no es suficiente. Voy a ir a hacer más. Y ustedes, amigos, suscríbanse al canal. ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Y adiós! ¡Ay, muchas golosinas! ¡Oh, y este soy yo en la fiesta de Año Nuevo! ¡Uy, una casa de galleta de jengibre! ¡Estaba deliciosa! ¡Ah, pero claro! ¡Necesito una receta! ¡Ya! ¡Ah! ¿Saben cómo hacer una galleta de jengibre? ¿No? ¿Eh? ¿Tal vez conocen la receta por aquí? ¿No? ¡Oh, Gemi! ¡Manami! ¡Tú sí debes saber! ¡Ajá! Bueno, para empezar... ¡Ah! ¡Necesito un poco de harina! ¡Ah! ¡Mira! ¡Eso parece bien! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Ah! 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 El segundo ingrediente es la mantequilla! ¡Jengibre, canela y jugo del limón! ¡Supongo que también necesitaremos algo de huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sammy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Jibre, me ayudas? No, porque echaste a perder todos los productos. Oye, ¿entonces qué puedo hacer? ¡Necesito una señal! ¿Qué? ¡Auch! ¡Ay! ¿Qué es esto? Aquí está tu señal. Ay, Sammy. Interesante. Ahora esto podría funcionar. Ay, ¿qué estás haciendo, Susie? Ay, estoy en casa de nuevo en el tibidabo. Sammy, te he estado esperando. Acércate, te diré un secreto. ¡Ah! ¿Un secreto? ¡Amo los secretos! ¿Eh? ¡Ay! ¡Déjame salir! Ay, Sammy, deja de jugar. Ya comenzamos a grabar. Ay, lo siento. Hicieron que me dejara llevar, Sue. Hola, queridos espectadores. Hola a todos. Hoy haremos una linda casa usando estos moldes. Y el equipo de Sam, el constructor, está aquí. ¿Qué deberíamos hacer primero? Cambiar. Oye, ya basta. Lo siento. Entonces, primero tenemos que deshacernos de todas las envolturas. Mmm, estos no serán suficientes. ¿Tienes más dulces? ¡No tenemos nada! Ajá, te tengo goloso. ¿Para qué tantos? ¿Para marinarlos? No, para freírlos. ¿Espera qué? ¿Para freírlos? ¡Susie, no! ¡Esta cosa está caliente! ¡Se van a derretir! ¡Ayuda! ¡Susie, esto es una locura! ¡Deja de entrar en pánico, Sammy! ¡Solo mira! ¡Por San Burundango! ¡Digo, por San Dulcilango! ¡Fue tan fascinante! ¡Susie, me atasqué! Al menos el caramelo ya se enfrió. Gracias. Chicos, solo miren esta belleza. Lo siento, pero dijiste que estábamos haciendo una casa. Y esta será su base. Oh, el piso. Ahora vamos a encargarnos de las paredes. Cuidado con no quemarse con los dulces. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Será una casa de caramelo! ¡Ay, denle like! ¡Sí! Ahora ustedes acomódense. Muy bien, a eso me refería. Mientras el caramelo aún está suave, tomaremos nuestros moldes y, con cuidado, los pondremos aquí, descubriendo los contornos de la casa. Este será un muro con una ventana. Lo principal aquí es no dejar los moldes durante demasiado tiempo. El caramelo se solidifica rápidamente. ¡Excelente! Solo queda deshacerse del caramelo adicional y... ¡Silencio, Sue! ¡Piensa lo que dices! ¡No existe el caramelo adicional! ¡Tengo razón! ¡Uni! ¡Uni, ¿dónde estás? ¡Ay, no! ¡Oye, Sammy! ¡Controla la bestia antes de que se coma todo! ¡Oye, Uni! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Tengo una idea! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Oye, amigo! ¡Shh! ¡Aquí, aquí! ¡Eso es todo bien! ¡Ay! Dame un par de segundos para recuperar el aliento y continuamos. ¡Abajo, Uni! ¡Abajo! ¡Ay! Cada casa tiene al menos cuatro paredes y un techo confiable. En nuestro caso, todas las piezas se hacen más o menos de la misma manera. Esta es la pared con la puerta principal. ¡Ay! ¿A dónde fue Sammy? ¡Veamos! ¿Quién quiere derretir los dulces? ¡Lo quiero! ¡Puedo, por favor! ¡Ay, silencio, silencio! ¡No empujen! ¡Hay suficiente para todo! ¡Sí! ¡A la derecha! ¡No se ve mal! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Lo intenté, pero es culpa de Sammy perderse el último paso. ¡Sammy no se perdió de nada! ¡Sammy encontró... ¡Se cayó el molde! Sí, justo en el panqueque de caramelo. Pero se ve bien. Presionen like si están de acuerdo. ¡Esto es increíble! ¡Ay, gracias, Tibidabo! Quiero decir, esto es exactamente lo que quería. Entonces, todas las piezas están listas. Significa que podemos armar nuestra casa. Sammy, ¿puedes traerme un poco de agua? ¡Ah, por supuesto! ¡Con burbujas! ¡No! ¡La beberé! El agua se unirá al caramelo. Entonces, esta no será suficiente. ¡Ay! ¿No podrías haberlo dicho desde el principio? ¡Engorcio! Así está mejor. Ahora tomemos un pincel, lo sumergimos en el agua y comenzamos a unir las piezas. Su, ¿estás segura de que todo está unido? ¡Se ve muy poco confiable! ¡Mira por ti mismo! ¿Qué te pasa? ¡Me voy a quejar ante la Sociedad Protectora de Slimes! ¡Ay, vamos, Sammy! ¡Estaba bromeando! Y no existe tal sociedad. No inventes cosas. Hola, somos de la Sociedad Protectora de Slimes y estamos aquí con una inspección. Slime Sam fue tratado irrespetuosamente. La multa es esa casa de caramelo. ¡Ay, está bien! Déjame terminar y decorar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero eso? ¿Hablas en serio? ¿La vamos a decorar? Sí, he guardado muchas golosinas para esto. Así que estén atentos, chicos. ¿Están todos listos? Yo sí. Uno, dos, tres. ¡Estoy volando! Primero te dan una piscina de dulces y luego te la quitas. Es más como baldosas de techo de dulce. Las uniremos con una gota de agua. Sí, todo está mojado aquí por tu agua. ¿Qué soy? ¡Cenis Sam! ¡Espera un minuto! ¡Que el discurso vuelve aquí! ¡Dime que vuelva a limpiar todo! ¡Ay, ese unicornio travieso! Y terminamos con la mitad del techo. La otra mitad está esperando. ¡Oh, guau! ¡Es tan hermoso! Y, por supuesto, pueden decorar sus casas como quieran. Sí, sí. Solo primero necesitan conseguir los dulces. El agua se pone la pedera. Me voy a hacer una taza de té. ¿Qué? ¿Dónde están mis malvaviscos? ¿Qué te parece esta decoración, Susie? ¡Ah, bien hecho! Decoraremos las ventanas y la puerta con esto. Solo requerimos hacerlo con un tamaño pequeño. Así estará bien. ¿Y esto, Kenzu? Eh, ¿así? ¡Ay, vamos a juntarlos! Es mejor que tengas cuidado o esos defensores de slime volverán. Déjame terminar esto yo sola. Y la última cosa de malvaviscos. Este es un aspecto completamente diferente. Haz espacio porque necesitamos instalar algo. ¡Sami, espera! ¿Qué es todo esto? ¡Pondré una cerca! ¿Y por qué no lo hacemos de dulces también? ¿No crees que ya no tenemos nada dulce en casa? Ah, está bien. Voy a tener que usar mis provisiones secretas para esto. ¡Aquí vamos! Estos dulces rojos y blancos funcionarán muy bien. ¡Que tiemblen mis quesos, Susie! ¡Es simplemente maravilloso! ¡Solo tengo que probar de mi dulce en casa! ¡No, no, señor! Nada de babear por aquí. ¿Cómo fue eso? ¿Bibidi, bobidi, sus... ¿Qué diviti? ¡No! ¿Y así? ¡Oh, excelente! Y el toque final por hoy. ¡Ay, ¿puedo probarla ahora? ¡Sí! ¿Estás segura? ¡Te dije que sí! ¡Ay, amigos! ¡Echemos un vistazo a nuestra casa! ¡Hasta que comamos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Oh, oh! ¡Yeah! ¡Happy every day! ¡I want a chocolate! ¡Chu, cho, cho! ¡Chu, cho, cho! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Eso fue delicioso! Pero muy dulce. Como que olvidamos algo, eso sí. ¡Ay! ¿Qué podríamos haber olvidado? ¡Ay! Voy a reventar, sí, como más. Es genial que podamos alimentar a todos nuestros amigos con nuestra casa de caramelo. ¡Hola, chicos! ¿Están repartiendo dulces? ¿Por qué no me llamaron? ¡Ay! Sabía que habíamos olvidado algo. ¡Ay, mejor me voy! ¡Nos vemos, chicos! ¡Nos vemos en nuestro próximo episodio, amigos! ¡Ah! ¡Roger! ¿Cómo has estado? ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh, ya sé! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Te daremos algo en el próximo episodio! ¡Adiós! ¡Oh, ya sé! ¿Ah? ¿Qué? Sammy, parece que nos comimos todo, incluso los bocadillos. ¿Crees que deberíamos cocinar algo? ¡Espera, Susy! ¡Dame un segundo! ¡Ah! 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 ¿Para qué fue eso? Quería llamar a los lindos ayudantes animales, como lo hacen las princesas, pero no funcionó. ¡Soy tan malo para cantar! ¡Ah! ¡Quiero galletas de tortuga! ¿Podemos hacerlas? Por supuesto. Vamos a traer todos los ingredientes. ¡Vamos! ¡Estoy lista para atrapar a las tortugas en el mar de cacao! Las haremos más tarde, pero primero comencemos con ovejas de malvavisco esponjoso. Sus cuerpos estarán hechos de cupcakes de chocolate. Necesitamos mantequilla, azúcar y extracto de vainilla. Vamos a revolverlos todos muy bien hasta que obtengamos una mezcla perfectamente esponjosa. ¡Zoo! ¡He estado paseando algunos huevos por aquí! Vamos a romperlos uno por uno. Intente no meter ninguna cáscara de huevo en la mezcla. Ahora vamos a hacer que la masa vuelva a ser esponjosa. Mezclamos y hacemos un enorme wash. ¡El suero de leche recién hecho desde una granja de slime! ¡Gracias! Creo que los slimes pueden hacer cualquier cosa. Vamos a agregar nuestro suero de leche en el tazón. Entonces hagamos otra ronda de muévelo, muévelo. ¡Sammy usa el batidor para eso! Chicos, dejaremos que Sam mezcle un poco. Mientras tanto, prepararemos los ingredientes secos. Aquí hay harina, polvo para hornear y algo de cacao. Te mostraré un verdadero muévelo, muévelo esta vez. ¡Por San Burundango! ¡Eso fue interesante! Ahora podemos tamizar los ingredientes secos en el tazón con la masa. Tengan cuidado en esta etapa, chicos, o pídanle a un adulto que los ayude. ¡Bailando bajo la lluvia y cantando bajo la lluvia! ¡Qué sensación tan gloriosa! ¡Qué felicidad! Oye, Sammy, ¿trae una bandeja de cupcake, por favor? La masa está casi terminada. ¡Tendremos toda una bandada de ovejas! ¡Qué día! Chicos, calienten el horno a hasta 180 grados Celsius y pongan la sartén ahí durante unos 25 minutos. Yo me encargo de eso. ¡Y tú, haz la lana! ¡Por supuesto! La lana estará hecha de dos partes principales. Una base cremosa y pesada de malvavisco. Vamos a empezar con la base. Lo principal aquí es mezclar todo correctamente. Aquí tenemos un poco de crema. Ahora va la crema batida y luego el azúcar de vainilla. Cuando hayan terminado, dejen que esta mezcla se enfíe un poco. ¡Mi parte es más divertida! ¡Voy a separar los malvaviscos! Rosa a la derecha, blanco a la izquierda. Sammy, empezaste una batalla de malvaviscos. Cuando termines, te vas a preparar para dar forma a la cara de Amy. Amy es un hombre tan lindo. Suena como Sammy, ¿verdad? Para este paso, hay que amasar mazapán con azúcar en polvo y formar lindas características de una cara pequeña. ¡Qué pequeña oveja tan linda hicimos! ¡Definitivamente ella es Amy! ¡Ay, por sembrundango! ¡Los cupcakes están listos! ¡Aquí voy! Realmente amo a nuestra pequeña Amy. Sam, ¿dónde estás? Susie, encontré el cupcake más bonito para Amy. Gracias. Comenzaremos con la crema fría batida. Hay que ponerla por todas partes. Así. ¡Mmm, se ve tan deliciosa! Después de eso, adjunte pequeñas piezas de malvavisco desde la parte más alejada hasta el centro. ¡Wow! ¡No puedo esperar para ver el resultado, Susie! Amy, vamos a buscar a tus nuevos amigos. Amy, Mike, Bella, vayan, encuentren un prado hermoso. Chicos, estamos cambiando a la segunda receta. Sammy lo ha estado esperando. ¡Woohoo! ¡Estamos haciendo tortugas de galletas! ¡Uy, qué tenemos por aquí! Harina, azúcar en polvo y huevos, extracto de vainilla, un poco de aceite, bicarbonato de sodio y almidón. Y algo de mantequilla, por supuesto. ¡Vamos, Susie! ¿Cuándo podemos agregar un poco de cacao a esto? En un momento. Cuando esto ya sea una masa, la vamos a dividir en dos partes. ¿A dónde va la otra parte? Yo no quiero compartir. Esa otra parte es para el segundo paso. Ahora hagamos unos caparazones de tortuga de chocolate. ¡Amo el chocolate! Chicos, presionen me gusta si ustedes también. Vamos a verter un poco en nuestro tazón. También me gusta, pero también me gusta colorear la masa. Esta pieza va a ser verde. ¡Por supuesto! ¡Se me olvidó por completo! ¡Agrega más, Susie! Aquí hay un consejo rápido. Hay que ponerse los guantes para que sus dedos no se vuelvan verdes. Comencemos con una pequeña tortuga linda. Aquí están sus extremidades y un caparazón de chocolate. El último aún no está listo. Deberíamos agregarle algo de textura. Tienes razón. Cada tortuga tendrá su patrón de cuadrícula único en su caparazón. Chicos, síganme y veremos lo que va a quedar. Ahora enviamos a nuestras tortugas afuera. ¡Quiero decir al horno! Pero recuerden juntar todas las piezas así. El toque final, un par de ojos de chocolate. Y los ponemos. ¡Al horno, mi ejército de tortugas! ¡Deseo que regresen dulces y deliciosas! Mientras las galletas de tortugas se están horneando, vamos a hacer otro famoso animal. Estos son los futuros ratones. Primero hay que batir un poco la harina, polvo de hornear y sal. Luego, en el tazón de la batidora, pondremos mantequilla, manteca vegetal, azúcar y colorante vegetal. Que es azul, por cierto. Vamos a mezclarlos. ¡Susy, mira esto! ¡Chocotortugas, aquí están! ¡Ay, qué delicia! ¿Encontraste un plato cómodo para ellas? Sí, está bien lleno. Tú vas aquí, amigo. ¡Sammy, vuelve! ¡Los ratones te están esperando! Estoy agregando pequeñas partes de ingredientes secos y mezclándolos en nuestra masa. Lo principal aquí, chicos, es no apresurarse. Sean pacientes y van a obtener algo realmente genial. ¡Sigue adelante, Susy! Voy a hacer un video. ¡Y corte! ¡Chicos, Susy dijo que la masa debe enfriarse en una nevera durante tres horas! ¡Salve el tibidabo! Podemos usar elipsis de tiempo. Ahora damos forma al primer ratón. Vamos a usar una pequeña cucharada para aportar la masa como esta. ¿Qué? ¡Un ratón como este no ayudaría a Cenicienta a llegar al baile! Creo que deberíamos darle un poco de forma. ¿Ven? Ahora se parece más a un ratón, ¿verdad? No, hasta que apuntemos estas orejas a su cabeza. ¡Buen punto! Aquí viene una y la otra oreja. ¡Hermosura! No te olvides de los ojos para mirar alrededor y la nariz para oler en cada esquina. Los vamos a hornear en un horno precalentado a 180 grados Celsius y luego uniremos las colas que se mueven. ¡Nos vemos en nada, chicos! Chicos, el tiempo de hornear se pasó como un segundo, ¿verdad? Todas las colas están en sus lugares y ahora se siente un poco concurrido por aquí. ¿Solo un poco? ¡Los ratones están en todas partes! ¡Se del paso! ¡Ay, finalmente tengo tiempo para disfrutar! ¡Fuera! ¡O me vas a dejar sin oreos! Toma, puedes comenzar a abrirla. ¿Una bolsa de pretzels salados? Quería probar algo dulce, ¿sabes? Bueno, por supuesto. Por eso haremos una cobertura de chocolate con leche. Agitamos un tornado mágico y se derrite. ¡Woohoo! ¡Atención, pretzels! ¡Están saltando a un pantano de chocolate! Sí, amigos, necesitamos ahogarlos un poco. Y del otro lado también. Ahora pueden descansar en la bandeja para hornear mientras terminamos con los demás. Pasajeros, nos dirigimos al congelador para que se enfríen durante cinco minutos. Y yo voy a hacer una cobertura amarilla para las abejas Oreo. Usaremos chocolate blanco y colorante de alimentos derretidos para obtener un buen color brillante. ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Se ve tan colorido y delicioso! ¡Sammy, trajiste una galleta! ¡Excelente! Ya puedes dármela. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Oye, esperaba tener una primero! Cuando hayamos terminado, obtendrás muchas. Es una promesa. ¡Vuela, abeja pequeña, directamente a tus salas de chocolate! ¡Wash! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Siguiente bomba de oro! ¡Splash! Ahora hay que cubrirla en chocolate. ¡Pan comido! Vamos a rodarla varias veces así. ¡Una abeja más está lista! ¡Control de aterrizaje a la izquierda, sí! ¡Perfecto, capitán! ¡Bravo, bravo! ¡Chicos, miren esto! Podemos hacer algunas más. Intenten no comer todo esto solos. ¡Oye, esa fue una indirecta hacia mí, ¿verdad? ¡Ahora puedo ver todas las perspectivas! ¡Susie, nos quedamos sin ojos dulces! Creo que sé a dónde se fueron todos. Estos ojos dulces son solo para las abejas. Lo siento, pero también tengo que tomar a los demás. Yo todavía tengo los míos puestos. De hecho, no veo abejas aquí. Solo algunos insectos. Tengo una solución. Solo vamos a agregar algunas rayas de chocolate en la espalda. ¡Muy bien! ¡La primera abeja está lista para volar! ¡Solo mira esto, Sammy! Ahora todas tendrán este rubor en forma de corazón. ¡Amo a todas las abejas! ¡Eres increíble! ¡Mi corazón te pertenece! Como sea, hay que mantenerse alerta. Resulta que las abejas de chocolate también pueden picar. ¡Estoy preparado! Van a estar en la nevera durante 30 minutos para que se enfríen. Y luego visitaremos nuestro reino de galletas de animales otra vez. ¡Gracias! ¡Hala! ¡Un día sabré! ¡Cuán lejos voy! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Lo logré esta vez! ¡Seguramente tengo un espíritu de princesa adentro! ¡Ay! Realmente no me atrevo a probar ninguna. ¿De qué estás hablando? ¡Solo son galletas! ¡Uy! ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Qué hicimos! ¡No puedo comerlas tampoco! ¡Son tan perfectas! De todos modos, chicos, gracias por acompañarnos hoy. Presionen like y suscríbanse para obtener las actualizaciones más rápido. ¡Apoyen a las galletas y a los animales! ¡Chirio! ¡Está muy pesada! ¡Listo! ¡Ay! ¡Es tan hermosa! ¡Y huele a verano! ¡Y ni siquiera la he cortado todavía! ¡Muy bien! Voy a buscar todo lo que necesito. ¡Qué huele a verano! ¡Zoo! ¡Aaah! ¡Una sandía! ¡Tan, tan grande! ¡ Necesito conseguir un pedazo para mí! ¡El más dulce! ¡Pero antes de que Zoo regrese! ¡Ay! ¿Qué herramientas tenemos por aquí? ¡Ay! 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 ¡A ver este! ¡Ah! 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 ¡Ay! Comer sandías es muy difícil. Y también tienen esta corteza gruesa y semillas. ¡Ay, no! ¡No quiero todo ese lío con las sandías! ¡Sandía Ichibichi! ¡No! ¡Zoo! ¿Por qué le pondrías un apodo a esa cosa? ¡Ay! ¿No te gustó? A mí me parece muy tierna. ¡Nada de tierna! ¡Punto! ¡No más sandías! ¡No quiero que las semillas se me peguen! No lo harán. ¿En serio? De verdad. Hoy comeremos la sandía sin que la cáscara o las semillas nos molesten. No lo creeré hasta que lo vea. ¡Hola, chicos! Hoy tenemos ganas de sandía. ¡Aquí Samira! ¿Qué estoy mirando? Bueno, esto nos ayudará a disfrutar de nuestra sandía. Tú... tú... probablemente te sobrecalentaste. ¿No ves que no son utensilios de cocina? ¡Claro que lo veo, Sammy! Pero compré esta sandía por una razón muy especial, para tratar de sacarle el jugo de una manera muy interesante. ¿Lo intentamos? ¡Ni lo preguntes! Chicos, si apoyan nuestra idea, presionen me gusta y suscríbanse al canal. Además, si quieren repetir este arte de la sandía, pídanle a un adulto que les ayude. Tengan mucho cuidado con todas las herramientas. Muy bien. Tomemos nuestra sandía y cortemos una pequeña abertura en la parte superior. ¡Así! Mmm... ¡Qué aroma tan agradable! Ahora tomaré esta navaja que ya lave muy bien y la insertaré en nuestro taladro. Y voy a hacer un agujero. ¡Vamos tú! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ay, Sam! No puedo seguir si me estoy riendo. Y ese fue tu comediante único personal, Super Slime, Sam. Gracias, gracias, gracias. Bueno, continuaré. ¡Ajá! ¡Listo! Esta es la apertura que hemos hecho. La siguiente etapa requiere un grifo como este, una normal, que por supuesto también la ve. Vamos a insertarlo, Sam. ¡Oh! Pensé que ya habías terminado y estaba esperando a que el jugo se metiera en mi boca. No, Sammy. Aún no he terminado, así que por favor, muévete. Insertaré el grifo en la abertura. Así, muy apretado. Ahora el grifo está cerrado. ¿Pero el jugo saldrá de ella? Sí, Sammy. Pero no de inmediato. Ve y elige unos vasos bonitos para nosotros. ¿Vasos? ¡Vasos! ¿Qué vasos son para beber jugo de sandía? ¿Plástico? No, demasiado simple. Oh, estos altos. Uy, son para otra cosa, creo. ¿Qué tal estos? ¿O estos? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Zu! ¡Zu! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, Sammy. No te preocupes. Solo estoy mezclando la pulpa de sandía para hacer más jugo. ¿Estás mezclando la sandía con un calabro? Bueno, una licuadora ordinaria no será de mucha utilidad aquí. La sandía es muy grande. Mira, parece que está listo. Cerraré la sandía con el pedazo que corté antes. Oye, Sam. ¿Sí? ¿Dónde están los vasos? ¿Vasos? ¿Qué vasos? Oh, vasos. Bueno, no tuve tiempo de recogerlos. Es que empezaste a hacer unos ruidos con esa cosa y luego ya no supe qué pasaba. Ay, bueno. Vamos a elegirlos juntos. Veamos... Mmm... Estos... Mmm... ¿Qué tal estos? ¡Oh! ¿Cómo lo adivinaste? Intuición, Sammy. Puedo decirte que habrías elegido estos vasos. A mí también me gustan. Así que nos los llevaremos. ¡Apúrate, Susy! ¡Estoy tan sediento! Yo también, Sammy. Pero antes quiero hacer algunos toques finales. Tenemos que encontrar algo en donde colocarla. ¿Esto? Ah, no. Eso es para cosas calientes. Mmm... Mira, tomemos este tazón. Ahora con mucho cuidado. ¡Y a servirnos! Oh, sí. Esa es la forma de consumir una sandía. Así sí me gusta. Lo abres y obtienes solo el jugo. Ay, delicioso. Chicos, presionen me gusta si les encantan las sandías y si les gustó lo que hicimos hoy. Lleguemos a 3000 me gusta para asegurarnos de que el ambiente veraniego dure. Adiós. Me pregunto qué habrá pasado aquí. Sí, bueno. Supongo que ya no queda Oreo en la casa. Aunque... creo que tengo un paquete más en la cocina. ¿Dónde está mi caja? Ajá. Aquí está. Ajá. ¡Ay, no! Supongo que Sam también llegó a mi escondite. Chicos, estoy harta de ese slime. Necesito pensar en cómo castigarlo. ¡Ah! ¡Ah! Haré un gran pastel de Oreo y no lo compartiré con Sam. ¡Eso le enseñará! Así que, también necesitaré esto. Muy bien. Creo que tengo todo lo que necesito. Ay, chicos, creo que va a ser un pastel sin mí. Tengo que hacer algo al respecto, así como... ¡Ahora! Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un gran pastel de Oreo. Voy a mezclar los ingredientes en este tazón. Para empezar, necesitamos unos 530 gramos de harina. Sin embargo, si van a intentar esta receta, la cantidad de harina que tomen dependerá del tamaño de su pastel. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Los chicos y yo estamos haciendo un pastel de Oreo. Ahora tenemos que añadir polvo para hornear 16 gramos. Ah, ¿y por qué no me invitaste a hornear contigo? Es hora de un poco de cacao en polvo. Vamos a añadirlo a nuestra harina. Ya lo veo. Ahora no me hablas. ¿No tienes ni idea de por qué te guardo tanto rencor? Bueno, aún no he aprendido a leer tu mente. ¿Qué dices de esta evidencia? ¿Eh? Oye, no fui yo quien se las comió. Fue Pelusa. Lo hizo con sus propios dientes. Sí, claro. Solo que Pelusa no come galletas. Hmm. Ahora solo tenemos que mezclar todos los ingredientes. Así, ¿ven? Ahora tenemos que batir 14 huevos. Por lo tanto, les sugiero que tomen un tazón grande y profundo. Es más fácil y rápido batir huevos con una batidora. Pero si no tienen una, pueden hacerlo con un batidor a mano. ¡Entrega de caramelos! Menos mal que no son galletas Oreo. Chicos, Sue no quiere perdonarme. Por favor, comenten en este video y díganle que soy un slime bueno. Para que la galleta sea dulce, añadiré un montón de azúcar en polvo. 350 gramos. Ya está. ¡Listo! Tengan cuidado con la batidora en este paso para asegurarse de que el azúcar en polvo no vuele por todas partes. ¿Qué tal si agregamos un poco de sal también? Sí, seguro. Añadamos un poco de sal. ¡Ay! Casi me olvido. Debemos añadir 210 gramos de aceite vegetal. Ahora tenemos que mezclar todo con cuidado. Bien, Sammy. Chicos, hagamos una encuesta. ¿Les gustan los pasteles? Escriban en los comentarios cuál es su tipo favorito. ¿De chocolate? ¿De bayas? ¿O tal vez pastel de helado? Personalmente, me encanta el pastel con frutas y crema batida. Bien, es hora de mezclar los ingredientes para el pastel de Oreo. Tal vez será mi pastel favorito de ahora en adelante. Sue, hay algo que necesito decirte. Si es algo urgente, te escucho. ¡Ay! Quiero hacer una confesión. ¡Fui yo! ¡Me comí todas las galletas! Pero estoy listo para hacer lo correcto. Así que te compré un paquete nuevo. ¡Aquí tienes! Todas estas galletas son tuyas. ¡Ay, qué amable de tu parte! Incluso podemos usar estas galletas para rellenar nuestro pastel. Además, estoy muy contenta de que no hayas tratado de salirte con la tuya y hayas dicho la verdad. Por cierto, nuestra masa está casi lista. Solo tenemos que añadir un poco de leche. Esta es la masa de chocolate y leche que hicimos. Ahora vamos a verterlo en nuestros moldes para hornear. No hay necesidad de apurarse. Es importante tener suficiente masa para ambos moldes. Sí, parece que va a quedar una galleta gigantesca. ¡Es hora de poner nuestra masa en el horno! Mientras nuestra masa esté en el horno, Su y yo vamos a hacer el relleno. Necesitamos 400 mililitros de crema batida y galletas Oreo. ¡Mmm! ¡Yam, miam, miam! Y... 15 gramos de azúcar en polvo, Sammy. ¡De acuerdo! Primero mezclaremos la crema. Y azúcar en polvo. Deben batirlo y obtener una mezcla espesa para que parezca una nube. Sam, ¿nuestro relleno parece una nube? Déjame ver. Hmm, es una nube bastante esponjosa, igual que la de verdad. Ahora vamos a romper las galletas que Sam me dio. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. ¡Oh! Por favor, ya te dije que lo siento. No, Sammy. Las necesitamos para nuestro relleno. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces está bien. ¿Sabes una cosa? Vamos a añadir todas nuestras galletas a la vez. ¡Aquí vamos! Ahora vamos a mezclar la crema batida y las galletas rotas. Con mucho cuidado. Quiero asegurarme de que nuestra nube se mantenga esponjosa. ¡Una nube con galletas es un milagro! ¡Oh! ¡Es hora de sacar la masa del horno! ¡Oh! ¡Apúrate y salva esa masa! ¡Wow! Nuestra galleta se rompió un poco, así que ahora parece un volcán explotado. ¿No te parece que está un poco alto para hacer una galleta? Sí. Así que cortaremos con cuidado la capa superior. ¡Bien! Tengan cuidado. O mejor díganle a un adulto que los ayude. ¿Puedo tomar la tapa de la galleta y probarla? ¡Claro! Si puedes cargarla. ¡Sí! Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para probarla. Mientras Sam prueba la tapa, pondremos el relleno en nuestra base. Cuanto más relleno haya, mejor será el sabor. Pero hay que tener cuidado con los bordes. Así está bien. Creo que es suficiente. Ahora solo tenemos que emparejarlo todo. Y el toque final. ¡Hermosa! ¡Guau! ¡Es una galleta gigante! Sí. Hicimos una Oreo que será suficiente para todos. Sí. Porque yo no me la podría comer solo. ¡Oye, Sam! ¿Qué? Estoy bromeando. ¡Vamos a tomar un poco de té! Aquí tengo todo listo. Chicos, si les gustó este pastel galleta, presionen me gusta a este video. Y escriban en los comentarios si les gusta el Oreo tanto como a nosotros. Oye, Sue, si me como todas las semanas, ¿también harás un pastel con ellos? Adiós, chicos. Sam, tengo que hablar seriamente contigo. Adiós, chicos. Sue, por favor, estoy bromeando. And iendo. slime travieso. Dame mi kinder. Tendrás que atraparme primero. ¡No! ¡No! Eso fue muy desafortunado. Te lo mereces, Sammy. Es el efecto boomerang, ya sabes. Sea amable con los demás o te saldrá el tiro por la culata. Ni siquiera lo probé. Es tan injusto. Hablando de lo que es justo o no, no creo que sea justo hacer kinders tan pequeños. Así que hagamos un kinder yo y nosotros. 100 veces más grande y 100 veces mejor. Claro. ¿Me ayudas? Por supuesto. ¡Vamos! Hola, chicos. Hoy prepararemos mi tipo de manualidad favorita para ustedes. Haremos dulces. Sammy, date prisa y trae tus reservas de chocolate. Por tal causa estoy dispuesto a sacrificar todo lo que tengo. Ah, hola, chicos. Entonces empecemos a desmenuzar chocolate para nuestro huevo. Tal vez podríamos quedarnos con un par de barras para mañana. Sam, no te preocupes. Nuestro huevo nos durará varios días, te lo garantizo. ¡Guau! ¿Va a ser así de grande? ¡Claro que sí! Recuerdo que teníamos un frasco de Nutella allá atrás. ¿Podrías traerlo, por favor? ¡Allá voy! Así que ya casi terminamos con el chocolate. Ahora voy a ponerlo en baño María para que se derrita. ¡Aquí estoy! Decidí que un frasco normal de Nutella no sería suficiente, así que traje uno muy grande. ¿Dónde está Sue? Bueno, mientras ella no esté aquí, tengo que probar la Nutella para ver cómo sabe. ¿Qué tal que no sea suficientemente buena? Sam, no te comas los ingredientes. Los necesitaremos todos. ¿Quién? ¿Qué? Yo no he comido nada. Solo estaba revisando cuánto habías avanzado. Sí, claro. Te conozco a ti y a tu amor por los dulces. Ahora ve por waffles delgados, pequeño catador. Estamos a punto de hacer bolas de waffles aquí para ponerlas dentro de nuestro Kinder Joy. Déjeme verterlo aquí. Este paso requiere mucha paciencia, así que no se apresuren. Los waffles delgados son muy crujientes. ¿Qué? Estoy diciendo que los waffles delgados son muy crujientes. Colocaremos cuidadosamente los waffles delgados dentro del molde. Así. ¿Qué hay de la Nutella? Tal vez ya es hora de comerla. Paciencia, Sam. Voy a terminar con los waffles y luego te mostraré qué hacer con la Nutella. ¡Ay, está tomando mucho tiempo! Transferimos la Nutella a una bolsa de pastelería y de esta manera será más fácil ponerla en el molde. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, creo que ya terminé. Ahora me siento como el dueño de una fábrica de chocolate. Al igual que en nuestro nuevo video, un slime gigante que parecía Nutella. ¿Estás pensando en Willy Wonka y yo soy Tumpa Lumpa? Sí, aunque eres demasiado alta para ser un elfo. Así que simplemente serás mi asistente. Ah, así que me acabas de llamar rascacielos, ¿eh? Bueno, gracias a Miku. ¡Oh, no! No es lo que piensas. Es solo que los elfos son pequeños, ya sabes. Y tú eres alta, pero perfectamente normal para un humano. Ay, Sam, solo me estoy divirtiendo. Me asusté por un segundo. De hecho, estás debajo de la media. Sammy, estás caminando por una línea muy delgada. Ups. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estas deberían ir a la nevera para enfriarse un poco. Déjame llevarlas y tú pasarás a la siguiente fase. Ahora tenemos que verter el chocolate en este molde. Tengan cuidado y no se quemen. ¡Miam, miam, miam! Las bolas aún no están lisas. Sam, acabas de ponerlas en la nevera. Sí, lo sé, pero no pude resistir la tentación y las probé. Solo un poquito. Arreglé todo como estaba. ¡Ay, Sammy! Realmente espero que sea verdad. En realidad, nunca he conocido a nadie que pueda resistirse a la Nutella. Estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco podría haberme resistido. Muy bien, ya está terminado. Ahora debemos poner el molde en la nevera para que el chocolate se asiente. Nuestra carcasa de Kinder Joy está lista. Estoy a punto de verter la segunda capa de chocolate en ella. ¡Chocolate blanco esta vez! No puedo esperar a que por fin nos comamos nuestro enorme Kinder Joy. Chicos, ¿qué dulces de Kinder les gustaría agrandar? Escriban en los comentarios. ¿Y a ti qué te gustaría agrandar? ¿A mí? ¡Todo! Agrandaría todo. No solo Kinder, sino también jelly beans, caramelos y Nutella, por supuesto. No lo dudo. Seguramente te volverías loco con todo eso. Así que pongamos esto en la nevera y empecemos a hacer bolas. Ya deberían estar listas. ¡Yujú! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Se hicieron muy bien! Justo como las necesitamos. ¡De este lo dije! ¡Que no habría rastro de mí probándolas! ¡Pensé que nos quedaría algo de Nutella! Imagínate cuánta Nutella tendremos aquí. ¿No es increíble? No lo había pensado de esa manera. Ahora tenemos que cubrir las bolas con chocolate. Y... ¡Tongelarlas de nuevo! ¡Error! Será mejor que me traigas un tazón con nueces aplastadas. ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Por qué necesitamos esto? Tenemos que girar la bola con cuidado para asegurarnos de que las nueces cubran toda la superficie. ¡Genial! Se parece mucho a una pequeña pelota de Kinder Joy, pero esta es enorme. Por cierto, creo que nuestra carcasa ya se asentó. ¿La puedes traer, por favor? ¡Allá voy! Mientras Sam trae la carcasa o cáscara de huevo, preparemos el relleno blanco. Tendremos que derretir chocolate blanco y leche condensada para eso. Ahora vamos a añadir un toque de magia. ¡Y... ¡Ala Kazam! ¡Soy una verdadera maga! En cuanto a ustedes, mi querido público, pueden simplemente derretirlo con la ayuda de un microondas. ¡Te oí gritar sobre los magos! ¿Qué es lo que pasó? ¡Ah, Sammy! Intenté calentar el chocolate para que se derritiera y funcionó. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Felicidades! ¡Gracias! Así que vayamos al relleno. Pondremos Nutella calentada en el fondo. ¡Nutella es algo bueno! ¡Me gusta eso! ¿Recuerdas lo que viene después? ¿Crees que se me olvidó? ¡Relleno blanco! Vamos a verter la segunda capa de relleno. ¡Ay, es tan suave! ¿Verdad? No puedo esperar a probarlo. ¡Prepárate, Sue! ¡Solo nos falta un poco! ¡Lo sé, lo sé! ¡Todo lo que tenemos que hacer ahora es añadir las deliciosas bolas! ¡Es la hora de la verdad! ¡Ay, Sam! Todavía tenemos que esperar un poco. Tenemos que poner el huevo en el congelador para que todo se asiente. ¡Ay, no! ¡No puedo soportarlo, Sue! ¡Es demasiado para mí! ¡Creo en ti! ¡Aguantas a mí! ¡Y bien, Sue! ¡Ya se asentó! ¿Está listo? ¡Sí! ¡Está listo! ¡Yujú! ¡Preparen sus cucharas! ¡Déjame ayudarte! ¡Para que no te ensucies! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Ay, demasiado tarde! ¡Ya me ensucié! ¡Ay, está bien! ¡Mira toda esta belleza! ¡Sú! ¡Sú! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡No puedo esperar ni un segundo más! ¡Vamos a despedirnos para poder comer nuestro gran Kinder! ¡Estoy de acuerdo! ¡Adiós, chicos! ¡Presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal! ¡Y presionen el botón de la campana para no perderse nuestros nuevos videos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Y este calor es horrible! ¡Ni siquiera el helado está ayudando! ¡Están goteando sudor! ¡Ve a lavarte! ¡Muy bien! ¡Una paleta helada entera solo para mí! ¡Ups! ¡John! ¡Me enviaste lejos a propósito, ¿verdad? ¡Ahora me debes una paleta helada nueva! ¡No puedo creer que cayera en tu trampa! ¡Bueno, me atrapaste! ¡Ah! ¡Mira lo que encontré! ¡Un molde de paleta con forma de pata! ¿Qué tal unas pataletas? ¡Oye! ¿Estás tratando de engañarme otra vez? ¡No funcionará! ¡Nunca! ¡No es un truco! ¡Será un bocadillo perfectamente sano! ¡No parece que sepa bien! ¡Podrías hacerlo de cactus! ¡Auch! ¡Tal vez tengas razón! ¡Como sea! ¡Será una paleta muy deliciosa y nutritiva! ¡Ah! ¡¿Qué me estás arrojando?! ¡Es una pista para que utilices dulces! ¡No se pueden hacer paletas con ellos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Dónde está el cuchillo? ¡Podemos hacerlo sin cuchillo! ¡Espera un momento! ¡Bueno! ¡Lo limpiaremos en un santiamén! ¡Ay, por favor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esta herramienta no funciona! ¡Sami no es lo suficientemente bueno para ser el chef! ¡Le enseñaré cómo se hace! ¡Síganme! ¡Aquí viene el gurú de la cocina! ¡Ajá! ¡No olvides la sandía! ¡La tengo! ¡Ahora les enseñaré el mejor truco! ¡Ya! ¡Ay! ¡Oye, John! ¿Estás bien? ¡Eso no se ve bien! Bueno, tómalo con calma. ¡No me dolió! ¡Estoy bien! ¡Ya regresé! ¡Ya! ¡Eres muy grandioso! ¡Ay, qué cosa! ¡Muy bien! ¡Último intento! ¡Un golpe de caminarse! ¡Ay! ¿Lo logré? ¡Bingo! ¡Por fin! ¡Vamos a hacer un paquete de helados increíble! ¡Mmm! ¡Huele increíble! ¿Pero qué tal sabe? ¡Escúpelo en la limpadora de inmediato! ¡Ay! ¡Estuve fuera solo un segundo! ¡Y no te metas otro trozo en la boca! ¿Dónde está tu paciencia? ¡Te estoy vigilando! ¡Eso es! ¡Exprime hasta la última cosa! ¡Misión cumplida! ¡Añadamos chocolate al relleno! ¡Y mucho! ¡Sami! ¡El chocolate no es un juguete para niños! ¡Ay! ¡Tus bromas otra vez! ¡Qué un chapazo! ¡Oye! ¡Es en serio! ¡Mejor le ponemos aguacate! ¡Pop! ¡Mira esto! ¡Espera un poco y pronto estaremos listos! ¡Vamos a echar a andar esta licuadora! ¡Y puedo descansar! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Toma demasiado tiempo! ¡Por favor! ¡Ya estoy cansado de comer solo cáscaras! ¡Ah! ¿Te quedaste dormido? ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡La gente es tan poco fiable! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Parece más un puré de calabaza! ¡Y tampoco se ve que sepa bien! ¡Ay! ¡Como sea! ¡Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer! ¡Pondré la mezcla en los moldes! ¡Sí! ¡La sandía de hoy en día no es la misma! ¿Qué es esto? ¡Veamos! ¡Oye! ¿Por qué no hacemos un helado exótico? ¡Ay! ¡Por favor un dango! ¿Qué es esto? ¿Un slime? ¿Te buscaste un nuevo compañero traidor? ¡Ay! ¡Por favor! ¿Y qué es eso? ¡Es brócoli! ¡Suena como algo saludable! ¡Añádelo también a la receta! ¡Está lleno de vitaminas y minerales! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Podría ser una entrega! ¡Ah! ¡Regalos del Tibidabo! ¡Entonces! ¿Qué dice la etiqueta? ¡Calabaza! ¡Usemosla también en la paleta! ¡Ay! ¡Santos tomates! ¡La gente perdió la cabeza! ¡Ah! Hablando de tomates, nosotros también los tenemos. ¿Un puñado es suficiente? Y ahora vamos a abrir esta cosa. ¡Oh! ¡Qué osco! ¡Protesto! ¡Quítate la papa de la boca! ¡Oye, excelente! ¡Ahora estoy en un balneario de vitaminas! Bueno, la calabaza casi está afuera. ¡Se ve deliciosa! ¡Wow! ¡John! ¿Cómo pudiste? ¡Derramaste toda la calabaza! ¡No pasa nada! Si no lo derramas, no lo comes. ¡Jeje! ¡Ah! ¡No se ve bien! ¿Y si lo mezclamos? ¡Bien! ¡Déjame encender la licuadora, por favor! ¿El botón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Déjame enseñarte! ¡Pop! ¡Ay, no! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, cosquiña! ¡Déjame darte un masaje! ¡Te volviste completamente loco! Creo que la licuadora disfrutó el masaje. Oye, ¿el lado rojo? ¿Cuándo cambió de color? ¡Dale las gracias al Sargento Pimiento! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Huele! ¡No aquí! ¡No seas tímido! Necesito una nueva receta. ¡Revisemos la nevera! ¿Y esta vacía? ¡Qué mal! ¡Ahora ya sabes lo que pasa cuando te burlas de mis chocolates! ¡No queda nada de comida en la casa! ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh, Sammy! ¿Por qué trajiste esto? ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Se llama venganza! ¡Ahora el helado más delicioso! ¡Qué increíble! ¡Intentaré sacar todo el interior! ¡Bah! ¡Esto no es un cactus! ¡Es un slime! ¡Es como un slime casero! ¡Lo llamaremos Freddy! ¡Y serás el doble de Sam! ¡Me volvió a pegar! Bueno, voy a... ¡No! ¡Me estoy convirtiendo en un slime! ¡Ey, espera! ¡Yo soy un slime! ¡Sammy, eres indispensable! ¡Hagamos de este cactus un helado! ¡Que empiece el experimento! ¡El helado de tomate está bien, pero... ¿Esto? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Es horrible! De hecho, se llama aloe vera y está lleno de beneficios para la salud. Puedes usarlo en lugar de crema para las manos, así. ¿Ves? Se siente tan bien. ¡Eh! ¡La mucosidad siempre es mucosidad! ¡Qué asco! ¡No voy a comer eso! ¡Veamos! ¡Ya estamos en la línea de meta! ¡Mira! ¡El aloe vera tampoco tiene espinas! Aunque la gente suele confundirlo con los nopales. ¡Brótate las cáscaras en los ojos! ¡Tal vez veas que el helado de chocolate habría sido mejor! ¿De verdad? ¡Ya veremos! ¡Eh! ¡Mira cómo hacen malabares esos mocos de aloe ahí dentro! ¡Ya! ¡Apágala! Me pregunto cómo olerá. ¡Mmm! ¡Nada mal! Parece limonada o algún tipo de smoothie refrescante. A ver, déjame oler. ¡Uy! ¿Estás seguro de que no se ha agriado? Hicimos todo siguiendo la receta. ¡Vamos a probarlo! Cinco, seis... ¡Oye! ¿Dónde irá el chocolate? ¿Dónde hay lugar para él? ¿Y? El chocolate es cosa del pasado. La experimentación es el futuro. ¡Esta amistad se ha terminado! Bueno, enviaremos nuestras paletas heladas al congelador. ¡Dulce, dulce, dulce, dulce! ¡Ay, todo para mí! ¡Qué timbre mi ensalada! Estoy tan cansado. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Estamos listos! ¡Apenas! ¡Ay, ya ni siquiera necesito tu paleta! ¿Estás seguro? ¡Ven! ¡Es tu última oportunidad! ¡Bien! ¡Me convenciste! ¡Es así de buena, eh! Bueno, te estaba esperando. ¡Aquí está la primera pataleta! Entonces, pruébala tú primero. ¿Y bien? ¡Mmm! El aguacate fue muy inusual. ¿Entonces quieres probar? ¡Dame un poco de aguacate también! ¡No seas codicioso! ¡Nada especial! Supongo que le pusimos demasiada sal. Menos mal que Sammy no lo vio. Muy bien, sigamos. ¡Pata de tomate! ¡Miren qué bonita! ¡Aww! ¡Me recuerda a las paletas de Zutopía! Bueno, ¿y esta está buena? ¿Quiero detalles? ¡Mmm! En general, nada mal. Pero no te recomendaría probarla. A nadie. Y nunca. ¿En serio? ¿Entonces qué? ¿La mejor pataleta de hoy va a ser hecha de moco? Creo que la aloe vera no nos defraudará. Hasta parece hielo. Nadie adivinará que están hechas de aloe vera. Podríamos enviarlas al banquete de Elsa y Anna, ¿no? Muy bien, me convenciste. Se ve bien. Déjame probarla. Sabe a agua. Nada más. Ahora sabemos de qué no hacer paletas heladas. Tú puedes comerte tus pataletas. Yo estoy bien aquí con mis caramelos. ¿Quieres refrescarte un poco? Ah, y te tengo un regalo. ¿Una paleta real? ¡Rápido, dámela! ¡Ay, esta sí es otra historia! ¡Viene aquí, mi preciosa! ¡Ay, qué dulce cosita! Sammy, ¿no quieres las de tomate? ¡Ah, le voy a presumir a Sue que yo hice esta paleta! ¡Ja! ¡Adiós! Bienvenidos al nuevo episodio de nuestro Super Duper Show. Ella es Nancy. Sueña con ser una princesa. Ups, qué desastre. Y ella es Stacy. Necesita un bocadillo antes del desafío de cocina. Nancy decidió ser la primera en probar su suerte. ¿Qué clase de pastel hará Nancy? ¡Un arcoíris! ¡Ah, un arcoíris! ¡Ay, estoy listo para mi olla de oro! ¡Ah! Primero, reunamos los ingredientes. ¡Ay, estás actuando muy raro hoy! Nancy se prepara para la primera ronda de la batalla de cocina. ¡Miren esto! Alguien ya se está aburriendo. ¡Despierta! Sammy fue demasiado lejos con esa llamada de atención. Como sea, Nancy está lista para crear. ¡Wow, hoy tendremos magia en nuestro set! ¡Ya quiero ver el resultado! ¡Wow, qué muñeca! ¡El experimento fue todo un éxito! De todos modos, el reto acaba de empezar. Es hora de ver el concepto del pastel de Stacy. ¡Tiene chocolate! ¡Miren! ¡Llegaron los ingredientes! ¡Ay, espera! ¡Es un paquete pesado! ¿Esto está vacío? ¿Cómo cocinará entonces? ¡Ay, quién pudo comérselo todo! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Ahora Sam ataca. ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Ay, mejor agáchate! ¿Lo puso todo? ¡Ajá! ¡Ya está todo bien! ¡Qué transformación! Stacy se ve decidida. ¡Pero a Nancy no le importa en absoluto! ¡Ups! ¡La magia está fuera de control! Mientras su amiga trata de recuperarse, Stacy logra terminar su pastel. ¡Esto se calienta! ¡Pasamos a la segunda fase! ¡Ahora hay que decorar el pastel! ¡Me pregunto qué le tocará a Nancy! ¡La fan de la princesa se lleva una rosa! ¡Oh, ma! ¡Me la arranqué del corazón! ¡Ay, no! ¡Esta rosa no es comestible! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No! ¡Es horrible! Stacy encontró su propia forma de usar la flor. ¡Ah, al menos alguien aquí recuerde el desafío de cocina! ¡Este pastel sabe bien! ¡La cubierta parece intacta! ¡Qué suerte! ¡Adelante! ¡Este cremoso vestido rosa merece la máxima calificación! ¡Pero Stacy está lista para volver al juego! ¡Los espectadores también están listos! ¡Gira la ruleta! ¡Espera! ¡Olvida las palomitas! ¡Ay, no puedo prescindir de un bocadillo! ¡Sam, date prisa! ¡Stacy está perdiendo la paciencia! Bueno, parece que Sam está fuera. Decidamos la decoración del segundo pastel. ¡Gusanos! ¡Qué interesante! ¡Llueven, gusanos! No creo que las chicas estuvieran listas para esto. ¡Oigan, vuelvan! ¡Son gusanos de Grenetine! ¡Por favor! Parece que podemos seguir adelante. Chicas, pónganse de acuerdo. Toma, tengo gusanos solo para ti. Parece que estas gomitas están muy buenas. Esta decoración llevará a este pastel a otro nivel. Nancy también quiere. ¿Le importaría Stacy? ¡Serpiente! ¡Ay, tranquila! ¡Es solo un juguete! Stacy, por favor, compártelo con tu amiga. Muy bien. Por fin la convenció. ¿Qué? ¿Solo la mitad? ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo la necesito más que tú. Y pasamos a la siguiente ronda. ¡Guau! ¡Son M&M's! ¡Qué entrega tan rápida! Los caramelos de hoy en día se parecen mucho a Slimes. ¡Sam! ¿Me extrañaste? ¿Qué fue eso? ¡No es mi culpa! ¡Lo prometo! Es el unicornio. Se comió los caramelos e hizo sus necesidades. ¡Denueve! ¡Ay, bájame! ¿Por qué yo? Aquí viene el verdadero caramelo. Descubrimos a Sam. Stacy no pudo resistirse y tomó un poco. Solo que a Nancy no le gustó ese movimiento. Estos caramelos se usarán para decorar el pastel arcoiris. Las cosas se calientan de nuevo. ¡Nuestras concursantes están a la par! Bien, el siguiente ingrediente para el pastel es la crema batida. ¡A Stacy le encanta esta elección! ¡Y Nancy no es de mucha ayuda! ¡Wow! ¡Puede hacer algunos trucos de ninja! ¡A Nancy le gusta mucho la crema batida! ¡Mírenla! ¡Qué bueno que Stacy no se vea avariciosa en absoluto! ¡Ah, wow! Eso lo explica todo donde está vacío. ¡Stacy no debió ser tan mala! Esperen, definitivamente tenía más crema batida. ¡Me la terminé para que nadie saliera herido! Eh, parece que no apreciaron la ayuda de Sam. A las concursantes solo les queda una vuelta. ¡Nancy consiguió las chispas! ¡Es un buen final! ¡Está lloviendo chispas! ¡Podemos comerlas todos los días! ¡Qué gran toque final! ¡Ay, no! ¡Que alguien detenga ese viento! ¡Ay, hace calor aquí, ¿no? Oye, no le eches aire al pastel. ¡Espera! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay, mi feta! ¡Me voy volando! ¡Atrápame si puedes! ¡Qué buen plan para reunir a las chicas! Así que el primer pastel ya quedó. Nancy puede relajarse. Ahora es el turno de Stacy. ¿Tambores? El segundo pastel se terminará con Oreo. ¿Qué es esto? ¿Un ratón? ¡Así nunca llegaremos a la decoración! ¡Todos se asustaron! ¡Puedo comer pastel! ¡Auch! ¡Eso no es justo! ¡Déjame ir! Sam tendrá que quedarse quieto durante el resto del desafío. Las chicas están terminando con la decoración de galletas de chocolate. Una última revisión y estamos listos. ¡Sam! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Te tengo! De hecho, traje a las jueces a nuestro desafío. Veamos qué hay dentro de estos dulces vestidos. ¡Ajá! 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 ¡Ahora viene lo mejor! ¡Probar los pasteles! ¡Parece que quedaron deliciosos! ¡Las chicas por fin se reconciliaron! ¡Es un éxito! ¡Yo también quiero eso! ¡Dame un poco! ¡Qué rico! Aquí tienes, Sammy. Siempre tienes la última palabra. Tienes razón. Y esa palabra es impresionante. ¿Quién será el primero esta vez? Creo que el problema está resuelto. Y el primer lote es helado. ¡Las chicas están encantadas! Ni siquiera puede esperar para probarlo. Pero su amiga no está de acuerdo. ¡Ay, qué mala suerte! Pero tiene que compartir, ¿no? Pero, ¿qué tal escabullirse como ninja? ¿De verdad? ¿Creías que funcionaría? Ahora vamos a juntarlo todo. ¡Ja! La otra concursante finalmente consigue una pieza. ¡Ay, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Deberías girar la rueda primero! ¡Todo arreglado! ¿Qué va a hacer? ¡Salsa picante! ¡Ay, no puedo imaginar lo picante que puede ser! ¡No hay otra opción! ¡Inténtalo! ¡Oh, eso es demasiado! ¿Ahora qué hacemos? Si tan solo pudiera tirarlo. Pero las reglas son las reglas. La rueda decide los ingredientes. El cono de helado se ve perfecto en medio del desierto. Cada quien tiene lo que merece. El siguiente es el brócoli. ¿Un plato entero? ¡Guau! No nos queda más remedio que incluirlo en el pastel. ¡Ew! En realidad no se ve mal. Un poco de verde aquí, algunos verdes por allá. ¿Qué hay de ese enorme trozo de brócoli? ¡Uh, difícil elección! ¿Cómo, rayar? ¡No puede ser! ¡Sí lo es! ¡Se acabó el tiempo! Bien, vamos a rayar un poco de brócoli para cubrir el pastel. Ahora parece que el pastel está cubierto de musgo. Entonces, ¿cuál es el siguiente ingrediente? ¡Increíble! Crujientes y delicados palitos de galleta cubiertos de chocolate. ¡Qué rico! Es imposible resistirse. ¡Hay que apresurarse! Vamos a decorar el pastel con ellos. Pero antes, hay que tomar todas las medidas. ¡Eso es que no venden brócoli para cubrir el pastel! ¿Pueden primi o bríoche pingüipay? ¡Ay, qué tasodatá! ¡Nu am bríoche de astea! ¡Ei bine! ¡Stiu eu rețeta! ¡Să mergem! ¡Semi, haide! Deci, ¡sá encepem! Baza pentru bríochele noastre o să fie prăjitura clasică cu ciocolată. Dacă sunt cu ciocolată, atunci începem cu elementul principal, putere de cacao. ¡Uh, un deliciu! ¡Bine, Semi! Dar pentru un aluat pufos vom mai avea nevoie de niște ingrediente. Am pus făină, bicarbonat de sodiu și sare. Uite, Sam, amestecă totul foarte bine. ¡Că plăcere! E flórea la ureche. Prieten, luați-vă după mine. Iar în celălalt bol, eu voi amesteca ouăle, zahărul alb, zahărul brun, untul și vanilia. Acum putem pune toate ingredientele la un loc. Stai, Siu, trebuie să adăugăm niște lacte bătut. Și să amestecăm totul din nou. E ușor. Ajută-mă! Sigur, Semi. Uite așa. Sfinte plăchite, ce de ciocolată! Am pus brioșele la cuptor, iar acum așteptăm până când mirosul delicios o să ne umple bucătăria. În doar 20 de minute brioșele cu ciocolată sunt gata. Totuși nu avem încă pe Pinkie Pie. Asta e următorul pas, decorarea în stilul My Little Pony. Uite așa. Prieteni, pregătiți-vă pentru transformare! E timpul pentru schimbare! Acum e timpul pentru glazură. Rugați un adult să taie cu grijă partea de sus a brioșei. Astfel. Hop! Gata! Întindeți glazură într-un strat subțire. Semi, hai și tu! Sunt aici! Siu, poți să adaug niște glazură și pe brioșa ta? Nici gând! Culoarea asta e pentru cealaltă brioșă. Ok! O vom pune aici și acolo. Siu, ce mai urmează? Avem un strat de pandișpan, apoi glazură, iar apoi încă un strat de pandișpan. Iar acum vom... Mânca! Am așteptat asta toată viața! Nu! Întâi vom pune niște glazură deasupra. Sunt a mozarela, se pute mai bine de atât! Vreau să văd rezultatul! Nu trebuie să aștepți prea mult. Vom pune mai multă glazură, iar apoi vom trece la decorat. Bună, tânchi-pai! Nu fi timidă, Fluttershy! Spune punei! Pentru a face brioșele să fie în stilul My Little Pony, vom folosi niște fondant. Uite așa! Cu mare grijă! Iar pentru a-l răspândi uniform, vom folosi o spatulă. Ca asta! Uite, Siu! Iată după mine! E rândul două! Pare ușor! Stai să încerc și eu! Și iată brioșa noastră! Ei, Siu! Eu arăt ca o brioșă! Da, ai nevoie de niște glazură. Vino aici! Prieteni, Pinky Pie ce amuzantă ne așteaptă! Rămâneți cu noi! Albastru sau verde? Nu mi-amintesc! Semi, ce s-a întâmplat? Să rulăm fondantul pentru a face fețe drăguțe! Știu! Pinky Pie are ochii albaștri, așa că vom lua... Hop! Te-am prins! Semi, cred că te-ai lăsat dus de val! Uite, fondantul e gata, deci acum putem crea ochii! Acum tu te grăbești! Întâi trebuie să decupăm niște cercuri! Ai dreptate! Vârful pentru decorarea prăjiturilor are o deschizătură rotundă potrivită! Și iată! Uau, cercul ăsta e așa precis! Și mi-e-mi place! Eu, o să te ajut și eu de data asta! Acum, uite! Ai ieșit grozav, Semi! Bună treabă! Trebuie să presăm cercul ăsta! Da, mult mai bine! Din el vom face două mici arcade pentru irisuri! Priviți! Cu acest fondant puteți crea un nou look! Da, dar nu uitați să păstrați niște bucăți pentru brioșe! Parcă m-ar urmări cu privirea! Uite, Siu! Iar acum mă privesc din nou! Ce? Ce? A, dă-mă sărela, ce e asta? Semi, acum te tem de fondant? Asta nu e stilul tău! M-am lăsat purta de val! Să te ajut cu al doilea ochi! Semi, ce este? E o alergie? Am de făin de ajutor! Siu, uite-te la mine! Vino aici! Astea-s doar bucăți de fondant! Hop! Ne vom folosi pentru a adăuga reflexii irisurilor! Minunat! La-te! Ce este, Siu? O, Semi, te-am confundat cu fondantul! Hai de, Siu! Slamurile nu arată ca fondantul! Promit să nu-ți fac o astfel de farsă! Iar fața lui Pinkypa e gata! Cum rămâne cu urechile ei? Ai uita de ele? Sunt cu ochii pe tine! Le vom folosi mai târziu! Iar acum vom asambla fața pe brioșă! Uau, Siu, ești grozav! Și sunt mai multe! Uită-te la celelalte culori! Glajura noașă e atât de delicioasă! Ai mâncat-o pe toată? Avem nevoie de ea în următoarea etapă! Ups, trebuie să o etichetezi! M-am știut! Trebuie să facem un lot nou! Tu ești șeful! Prieteni, o vom face imediat! Nu plecați nicăieri! Iar acum lansăm propria roata norocului! Și prima este brioșa Fluttershy! Deci, ești fericită că ești prima? Spune-ne mai multe! Semi, cred că-i prea timidă! Și-și așteaptă noua coafiură! Pentru fiecare punei vom face o coadă în culorile lui speciale! Cu mine cum rămâne? Vreau și eu, Suzy! Pentru asta trebuie mai întâi să devii punei! Iar apoi îți vom face o coamă cool din glazură! O vreau acum! Haide, te rog, Su! Ups! Cred că de data asta voi folosi toată glazura pe Fluttershy! Și detaliul final, urechile galbene! Și-e gata! Și vom trece la îndrăznesa Rainbow Dash! Prieteni, arăt bine în culorile curcubeului! Sigur! Și coafiura ei din glazură va avea mai multe culori! Am terminat cu rozul! Hai să folosim portocăliu! Da, dar o să fie și mai mult roz! Iubim mult culoarea asta! Vom adăuga cremă galbenă chiar aici! Da, continuă în semii, stoarce deasupra! Bună treabă! Trebuie să găsim adevărată vedetă! Pinchipai! O că este? Aici era! Pinchip, hai să o decorăm pe ea în continuare! Sigur! Datorită ei am început să facem toate astea și are nevoie de o mulțime de glazură roz! Wow! Ce cool! Uite și coada roz! Și să nu uităm de urechi! Acum arăt ca un personaj din My Little Pony! Sunt o brioșă! Stai să văd! Mmm! Un deliciu! Și iată și ultima noastră brioșă! Semi, haide! Dă-mi-o înapoi acum! Am luat-o doar puțin și-am pus și glazura! Dar te-ai grăbit și ai uitat să adaugi culoarea roz! Deci, Siu, suntem ok? Oh, Siu, atât m-am spălat! Nu făcea ta! Vin înapoi, slime sperios! Twilight Sparkle e aproape gata! Hmm, chiar a fugit? Ești așa ușor să păcălești pe Siu? Hai să termin aici! Iar cornul e aici! Semi! Bine! Sam? Iar s-a grăbit și l-a fixat greșit! Rezolv eu! Prieteni, hai să aruncăm o privire la brioșele noastre! S-a grăbit și l-a fixat greșit! Atențiune! Brotăria noastră vă oferă cele mai pufoase brioșe My Little Pony! Veniți! Nu vă grăbiți! Mai întâi, Bunny, iar avoi Siu o să vă dea conejile! O vreau pe ce-am culorile curcubeului! Mă ocup acum! Cine o voia pe asta? Bunny, te rog! Mersi! Ajunge! Wow! Apropo, vă amintiți de tortul nostru Oreo? Tortul Oreo? Ai tortul ăsta? Iubesc torturile Oreo! Ops! Nu-l avem acum! Nu-l agitați! Iu! Iarăși sunt aici! Ajută-mă, te rog! Baftă, Semi! Prieteni, nu uitați să vă abonați și ne vom vedea curând! Pa, pa! Mmm... 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 Ay, que podría ser mejor que el té con algo de miel... ¿Qué? ¿Dónde está toda la miel? ¡Ah, yo me la comí! ¡Hola, Susi! ¿Y ese atuendo qué? Este es el traje de peligro de un apicultor. Me dirijo al patio trasero donde vamos a tener un apiario. Bueno, entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué? Rápidamente construiré una colmena o dos. Pongo la miel como cebo y las abejas vendrán. Semi, nadie construye un apiario con algunos accesorios improvisados. ¡Es toda una ciencia! ¿En serio? ¿Cómo es que no pensé en eso? Entonces, tenemos que estudiar con urgencia este problema. Me vas a ayudar, ¿verdad? Solo si me ayudas a hacer algo dulce para tomarte. Vamos, ven. ¡Por supuesto! ¡Hola, chicos! Espero que estén con ganas de pastel hoy. ¡Ay, sí, Susi, yo nací listo! ¿Pero qué necesitas? Dime, ¿algo de harina? De hecho, no vamos a hornear nada hoy. ¿Eh? ¿Puedes intentar adivinar lo que tengo aquí? Déjame ver. Creo que es... ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Es polvo de gelatina! ¡Exacto! Vamos a hacer un delicioso pastel de gelatina inspirado en tu nuevo pasatiempo de abejas. Pero primero lo primero. Necesitamos disolver adecuadamente nuestro polvo de gelatina en agua caliente. ¡Por Samburundango se me está haciendo agua a la boca! ¡Sé paciente, Sammy! Y ustedes, chicos, prepárense para ejercitar las muñecas. ¿Agitamos? ¡Agitamos! Trabajar con gelatina puede ser un poco complicado, pero el resultado vale la pena todo el esfuerzo. Definitivamente. ¿Recuerda nuestro pastel de gelatina de acuario con peces y piedritas de gelatina? ¡Ay, fue muy divertido! Muy bien, chicos, nuestra mezcla está lista. No olviden agregarle un poco de azúcar o su pastel no estará dulce. Ahora vamos a dividir en porciones más pequeñas. Para que sea más cómodo colorearlo. ¡Ay, ese es mi color favorito! Dije que debería colorear nuestra gelatina. ¡Ups! Lo siento, Sue, me distraje un poco. ¡Toma! Gracias. Sammy, pensé que ibas a estudiar abejas de cerca mientras cocinábamos. ¡Y ya empecé! ¿Quieres saber algunos datos divertidos? Por supuesto, dime. Permíteme cambiar mi atuendo. ¡Comencemos! La ciencia que estudia las abejas melíferas se llama apicultura. Y la gente ha estado criando a estas fantásticas criaturas durante miles de años. Las abejas tienen cinco ojos pequeños, pero de alguna manera no pueden distinguir el color rojo. También tienen oído para la música y zumban de manera diferente dependiendo de su estado de ánimo. Oye, Sue, adivina lo que estoy diciendo. ¿Estás tratando de averiguar qué viene después? ¡Bingo! Quiero decir, ¡buzingo! Bueno, vamos a necesitar esto. Vamos a poner a nuestra gelatina colorida dentro de una jeringa como esta. Como habrán adivinado, usaremos diferentes jeringas para cada color, chicos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! Veo a dónde va esto. ¡Escóndanse todos! ¡Oh! Tranquilo, Sammy. Simplemente usaremos nuestras jeringas para hacer lindas abejas de gelatina con la ayuda de este molde. ¡Por San Burundango! Esos productores de moldes pueden hacer cualquier cosa con silicón, ¿verdad? Vamos a comenzar con la gelatina blanca para definir primero las alas pequeñas. No se apresuren en esta etapa, chicos. Hay que ser bien hechos. Luego viene el color negro. Simplemente no olviden que las rayas negras de las abejas deben alternarse con las amarillas. ¡Ajá! Y la cabeza de la abeja también debe ser negra. Muy bien. Cuando la primera tanda de gelatina se cuaje un poco, usaremos un poco de amarillo. Para llenar nuestra abeja hasta la cima, así. No es difícil para nada. Chicos, no se me permite trabajar con objetos afilados porque no vemos cómo Susy lo hace mejor. Ahora voy a dejar esto en la nevera hasta que la gelatina se vuelva lo suficientemente firme. Ahora vuelvo. ¡Oh, y un jacuzzi! Nada puede ser mejor que relajarse en agua caliente. ¿A dónde se dirige, señor? ¡Ups! Necesitamos esto para hacer más gelatina. Pero, Sue, las abejas se están enfriando en la nevera. ¿No podemos tomar un descanso nosotros? Ah, pensé que preferirías tener un pastel. ¡Wesh! Chicos, esta mezcla de gelatina ya es familiar para ustedes. Vamos a hacer algunos panales ahora. Entonces, esta vez vamos a colorear la naranja. Para obtener el rico color naranja, pueden disolver su polvo de gelatina en jugo de zanahoria. ¡Ay, chicos, miren! ¡Sammy Oslime Yoni está aquí! Bueno, pero por supuesto. ¿Quién más te enseñará a cortar tu gelatina también? Todo el mundo sabe que los panales tienen forma de hexágono. ¿Quieres decir así? ¡Qué tiemble, mis quesos! No sabía que teníamos ese molde. Creo que a tu alter ego le faltó este. Será mejor que revise a esas abejas de gelatina en la nevera. Mientras tanto, chicos, llenaremos nuestros panales. Aquí vamos. Como siempre, intenten trabajar perfectamente. Ahora vamos a poner más gelatina en la jeringa. ¡Wow! Eso se ve muy divertido. ¿Verdad, chicos? ¿Puedo intentar hacerlo también, Susy? ¡Ay, no tienes que preguntar! Muy bien. ¿Y empujo? ¡Ay, me gusta mucho! De hecho, puedo hacerlo más rápido. ¡Voilá! Bien hecho, Sammy. Ahora podrías, por favor, ser tan amable de llevar toda esta belleza a la nevera. Y me muero por ver cómo quedaron nuestras pequeñas abejas de gelatina. Muy bien. Veamos. Lo volteamos y... Chicos, solo miren estas pequeñas linduras. ¡Ay, son adorables! ¡Déjame ver, déjame ver! ¡Wow, chicos! ¿Vieron eso? Ahora tenemos muchas abejas. ¡No sabía que esa cosa era mágica! ¡Gracias! Bueno, Sammy, será mejor que la vigiles. O tendremos abejas de gelatina en todas partes. ¡No sabía que se veían tan deliciosas! ¡Ay, si tan solo pudiera probar! ¡Ay, por favor, Sammy! ¡No puedes esperar un poco! ¡Ya estamos en la recta final! Aunque debo admitir que estos pequeños hexágonos se ven reales y deliciosos como un panal. ¡Mmm! ¡Solo miren esto! ¡Date prisa, Sue! ¡Mientras todavía somos capaces de contenernos! ¡Tienes razón! ¡Vamos a hacerlo! ¡Chicos, esto es bastante simple! Vamos a colocar estas piezas en el fondo de una bandeja para hornear, tratando de dejar el mismo espacio entre ellas. Deben lograr algo como esto. ¡Mmm! ¡Queda un gran espacio aquí! ¿Qué haremos al respecto? Siempre podemos hacer algunos ajustes. ¡Pap! Ponemos esta aquí. ¿Ya ves? ¡Problema resuelto! ¡Aquí está el último! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Todo está terminado, Sue! ¡Excelente! Ahora, chicos, esto va a estar caliente. Necesitamos verter una enorme porción de la mezcla de gelatina caliente a través de toda la bandeja para hornear. Tengan mucho cuidado en esta etapa. O mejor pídanle a un adulto que los ayude. Estamos usando una gran cantidad de gelatina hoy. Ni que lo digas a mí. Chicos, denos un like si les gusta la gelatina tanto como a nosotros. ¡Fácil! Bien, todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar unas horas hasta que esto se enfríe y se ponga... ¡Oh, podríamos usar algo de magia de edición de video! ¡Wash! ¡Vamos a jugar y luego veremos nuestro pastel! ¡Vamos a jugar! ¡Sami, este té huele increíble! ¿De qué es? ¡Ah, ese es mi secreto! Lo voy a guardar muy miel. Digo, es una receta viscosa. Su, mejor dime una cosa. ¿Vamos a probar esto o no? Está bien, mi muy impaciente amigo. Ay, chicos, desearía que estuvieran aquí para ver y probar todo esto. ¡Ay, dame ese, dame ese! Toma. ¡Sí! Entonces, Ami, dime, ¿dónde te encuentras por ahora? Con respecto al panal que querías. Bueno, ahora me encuentro parado junto a este magnífico pastel de gelatina y es más que suficiente para mí. Ya veo. Gracias, Tibidabo, por eso. Chicos, denos un like si les gustó este episodio y suscríbanse si este pastel les parece delicioso. ¡Nos vemos muy pronto, niños y niñas! Damas y caballeros, bienvenidos al concurso Encuentra el Extra. Samuel, el campeón mundial de acertijos del Tibidabo, está listo. Él descifra todos los acertijos. Veamos cómo lo hará esta vez. ¡Ay, el Extra aquí es el pez dorado! ¡Oh, no puede ser! Ese fue fácil. No hay corderos en la historia de Merlina. Lo estás haciendo muy bien, pero ¿qué dirá de esto el gran adivino? ¿Y la respuesta correcta será? ¿Será? ¡La tensión va en aumento! ¡Falleraza! ¡Ay, déjame decir tonterías! ¡Y mi respuesta es flores! Y tú estás... ¡equivocado! ¡Ay, esto es imposible! ¿Ves? El pastel es comestible, el resto no. ¿Pero qué? ¿Cómo? Esta es una broma, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No es tan difícil, de hecho. Vamos, te voy a enseñar. ¿Qué? ¡Ay, es tu culpa! ¡Qué mal! ¿Quién está listo para dibujar un pastel comestible? ¡Ay, Sammy! ¡Hola, amigos! Hoy vamos a hornear un pastel Red Velvet. Aquí están todos nuestros ingredientes secos para hacer la masa esponjosa. ¡Soplaremos! ¡Sammy, ¿ya se te olvidó cómo cocinar? Necesitamos la ayuda del Chef Slormoni. ¡Pranda mía! Pero tenemos que precalentar el horno. Así está mejor. Así que para hacer la masa con más aire o esponjosa, necesitamos tamizar todos los ingredientes secos. ¡Hagámoslo! Ajá. Y aquí vamos. Ahora mezclaremos todo muy bien de esta manera. ¡Muy bien! ¡Puede seguir tú, Sue! Ah, bueno, gracias por hacérmelo saber, Chef Slormoni. Añadiremos un poco de azúcar a la mantequilla que está a temperatura ambiente y lo mezclamos todo. ¡Guau! ¡Esos tickets potencia! ¡No usen aparatos de cocina sin adultos, amigos! También necesitaremos un poco de aceite vegetal. Un poco de vinagre. Ah, sí. Y huevos. ¿Los tenía en alguna parte? ¡Ajá! ¡Ay, Sammy! ¡Tengo un problema aquí! No pasa nada, mami. Solo hiciste un desastre con el nido. Te llevaré al tuyo. Nunca pensé que cocinar pudiera ser tan peligroso. Y el último ingrediente en esta etapa es el suero de leche. Lo vierto y ahora volvemos a batir. ¡No, no, no! ¡Es una batidora! ¡Esa mamá pájaro le tiene miedo! ¡Ay, pobrecita! Bien, entonces usaré magia. Solo queda combinar el contenido de estos dos tazones y... ¡Ay, vamos! Sammy, ¿se te olvidó cargar la varita otra vez? ¡Ay, lo siento! Pero yo sé qué hacer. ¡Vamos, muévete! Ahora seré cuidadoso solo un poco más y... ¡Ay, bueno, ya está todo terminado! ¡Impresionante! ¡Muchas gracias! Ahora estamos en la etapa de colorear la masa. Así que, Sammy, ¿están listos tú y la mamá? ¡Listos como un pastel el día de mi cumpleaños, Susy! Entonces vamos a proceder. Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? ¡Mmm, perfecto! Pondremos la masa en el horno durante 40 minutos y nos ocuparemos del glaseado. ¿Eh? ¿Qué fue eso, eh? Lo siento, tenemos una nueva chef en nuestro canal. Para hacer el glaseado, ella sugiere crema y queso. ¡Ay, lo siento, amigos! Queríamos invitar a una nueva estrella, pero no funcionó. En realidad, solo necesitamos un poco de queso crema. Pero como este. Y esta cantidad de azúcar en polvo. Un poco de extracto de vainilla. ¡Ay, huele delicioso! ¡Ay! Sammy, ¿estás bien? ¡Ay, chocó tan fuerte que hasta toda la mezcla se esponjó y se colonó! ¡Ay, estoy bien, pero necesito acostarme! ¡Ay, bueno, pero por supuesto! Mientras tanto, vamos a terminar. Aquí viene la mantequilla y ahora lo mezclamos todo. ¡Miren la consistencia perfecta de nuestro glaseado! ¡Debe ser el pan del pastel! ¡Ajá! Entonces no tengo mucho tiempo. ¡Rápido! ¡Solo una cuchara para probar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, eso sí! ¡Solo quería evaluar, por así decirlo, todo el asunto! ¡Oye tú, pequeño embaucador! Ayúdame a terminar el pastel y vamos a evaluar todo. ¿Qué estás haciendo? Como nuestro pastel parecerá un trozo triangular, tenemos que recortar los detalles de la forma correcta y el mismo tamaño. Toma, puedes calmar a tu impaciente estómago con esto. Y por fin podemos empezar a armar nuestro pastel. Denos like si les parece bien. Primero va un poco de glaseado para que no se resbale el pastel. Y aquí está la primera capa del pastel. ¡Estaba delicioso, pero no era suficiente! ¡Estamos listos para ayudar! ¡Es maravilloso! Miren, ustedes pueden suavizar gentilmente el glaseado. Ahora te enseñaré cómo se hace. Eso es todo, con cuidado. ¡Ajá! ¡Y ya está! ¡Wow, gracias! Aquí está la segunda capa. Y un poco más de glaseado. ¡Mmm, qué buena pinta tiene! Para un pastel de dibujos animados, los juguetes pueden ayudar mucho. Así y así. La última capa de nuestro pastel ya está en su lugar. Vamos a cubrirla también. Hay que acelerar un poco. Bueno, eso es todo. La etapa final es la más interesante. ¡La decoración! ¡Ay, sí! ¿De qué te alegras? Soy el chef aquí. Y tú lavarás los platos. ¡Ay, se acerca el invierno! ¡Ay, tan de repente! ¿Qué es esto? ¿Un muñeco de nieve sin terminar? ¿Por qué es amarillo, eh? ¡Sami, deja de meterte con los espectadores! Esto es fondant para decorar pasteles. Y la harina sobre la mesa es para que no se peguen. ¡Espolvoreamos la mesa con harina, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Con gusto! Ahora miren con atención nuestro siguiente paso es... Transferir suavemente el fondant sobre el pastel, envolviéndolo alrededor de los lados. Así. ¿Abriste una escuela culinaria aparte? ¡Por supuesto! Tengo que transmitir mi experiencia a las próximas generaciones. ¡Para el fondant! ¿Qué color tomaremos? ¡Yo sé! ¡Verde! ¡Esa fue la respuesta equivocada! ¿Y tú? ¡Rosa! ¡La respuesta siempre es rosa! Así es. Usamos mucho rosa. Pero pueden ser creativos con su propio pastel. Van a tratar de hacerlo, ¿verdad? Pulse en el botón suscribir si la respuesta es sí y denos like si es definitivamente sí. Muy bien. Para este paso realmente se necesita una mano firme. Y... ¡Vualá! Es como si el glaseado estuviera cayendo maravillosamente desde arriba. ¡Guau! ¡Pero qué increíble patineta lenta! ¡Ya era hora! Ahora la superficie de nuestro pastel es bonita y uniforme. Eso es muy importante. Y no tengo suficientes habilidades para controlar esta cosa. Pero encontraste el siguiente elemento de la decoración. Lo apuntaremos aquí. Sammy, ¿puedes conseguirme otra tira como esta? ¡Espera, Sue! ¡Quiero ponerlo yo! ¿Quién es el verdadero maestro aquí, eh? ¡Ajá! ¡Ya terminé! ¿Viste qué rápido? ¡Ups! ¡No es lo que están pensando! ¡No fui yo, eh! Es un elemento decorativo más. Y aquí está la cereza del pastel. Bueno, ¿sabes qué? El pastel se ve bastante apetitoso. No voy a discutir eso, pero... ¡No se parece nada a la foto! ¡Guau! ¿Qué fue eso? Esto es exactamente lo que nos ayudará a darle al pastel el efecto deseado. No lo entiendo. ¿Y exactamente cómo lo hará? ¿Ah? ¡Ay, mi feta! ¿Qué está pasando? ¡Ah! Con la ayuda de un dispositivo de este estilo... Es fácil y rápido hacer una pasta de este tipo a partir del fondant negro. Y ahora vamos a tomar una tira y delinear todos los contornos del pastel y los elementos de decoración así. ¡Vamos! Y aquí está la vela. La hicimos también de fondant y la secamos para que se pareciera al dibujo. Ahora, si mira nuestro pastel desde este ángulo, se ve como si fuera falso. Es increíble lo fácil y hermoso que es a la vez. Los campeones volvieron a batirse a duelo. ¿Quién se llevará el premio esta vez? Ya no puedo hacer esto, es demasiada tensión. Muy bien. Y aquí viene mi turno. Y es Jaque Mate. El pastel es mío, lero, lero. ¿Otra vez? ¿Pero qué me pasa hoy? ¡Ya sé! ¡Me traes mala suerte! ¡Vete, vete! Ay, vamos, Sammy. Compartiré contigo. ¿Qué? No entiendo nada. Así está la cosa, Sue. ¿Cómo que ya nos comimos el pastel? Bueno, por lo menos todavía tengo esas sobras de pan esponjoso para nuestro pastel. Amigos, gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos muy pronto. Sí, adiós a todos. Sue, espera. Yo también quiero más pastel, por favor. No entiendo nada.